Hola a todos, en esta lección vamos a ver la conexión con Google Earth. Bien, esta opción la podemos encontrar dentro de archivo, geolocalización, añadir localización. También la podemos encontrar dentro de información del modelo, fijaros que también tenemos la opción de geolocalización y podríamos darle aquí. Bien, yo prefiero usar esta opción, me resulta más cómoda, archivo, geolocalización, añadir localización y en este momento nos va a pedir, como si estuviésemos en el mismo Google Earth, una dirección. Yo por ejemplo aquí tenía preparada Yosemite, KI, Estados Unidos. Con poner solamente Yosemite ya podríais llegar a él. Es lo que nos va a aparecer luego, esta dirección más concreta. Aquí ya podemos movernos, podemos navegar. Como podréis suponer, para utilizar esta herramienta necesitamos una buena conexión a Internet. Si estamos muy lejos no nos va a dejar seleccionar el pantallazo, porque evidentemente va a ser demasiada geometría que manejar. Entonces hay que acercarse hasta una distancia. Vamos a acercarnos, ahí ya nos aparece este recuadro, le decimos seleccionar región y entonces nos aparecen estos punteros con los cuales podemos todavía delimitar un poquito más la región que queremos importar. Vamos a decirte que el tope, le decimos que importar. Y en este momento nos trae ese pantallazo a nuestro archivo de SketchUp. Bien, ¿cómo nos trae esta imagen? Digamos que lo más importante es saber a nivel de capas cómo nos viene organizado. Nos viene organizado de tal manera, con dos capas, el Location Terrain y el Location Snapshot. El Location Snapshot es lo que estamos viendo, ya que está activa la capa y la otra está desactiva. Esta no deja de ser más que una imagen, que es la que hemos cogido de esa imagen satelital de Google. Y también vamos a ver que tenemos la posibilidad de ocultar esta capa y activar la siguiente, que sería el Location Terrain. El Location Terrain, fijaros que es más interesante porque lo que nos viene aquí es el terreno. Un terreno como el que hemos visto antes en la lección anterior, que podríamos manejar perfectamente con todas nuestras herramientas de la caja de arena. Bien, este terreno tiene como particularidad que es realista, nos está representando la realidad del territorio que hemos escogido. Viene también a escala, digamos, por ejemplo, que queremos medir cuánto nos hemos bajado. Pues fijaros que estamos hablando de 1972 metros por otros 1972, casi 2 kilómetros por 2 kilómetros. Más cosas importantes es que este elemento viene bloqueado, como podéis ver también en el esquema, y podemos desbloquearlo con un simple clic, desbloquear. Fijaros, y yo ya entonces estoy en un grupo. Si me meto dentro de él, podría perfectamente ajustar este elemento, que no deja de ser una textura, ¿vale? Este elemento es una textura, es como un material. Fijaros que si yo me voy a Materiales, a la casita, aquí tengo los diferentes materiales que componen a Stacy, y también tengo este elemento, porque esta foto ha sido utilizada como textura para este terreno. Yo podría cambiarlo perfectamente utilizando otro, seleccionándolo y aplicándolo. ¿Vale? Al igual que esta operación, como os decía, podría utilizar el resto de operaciones que hemos visto en la lección anterior acerca de la caja de arena para modificar y editar terrenos. Bien, pues esto es lo más importante, os invito a que la probéis y nos vemos en próximas lecciones.